La Policía Nacional, venimos a traerte un regalo, ¿vale? Gracias, Marcos. Es un poco el confinamiento, ¿vale? Un poquito mejor. Para que te acuerdes también de la policía, ¿vale? Que cualquier cosa que necesites nos puedes llamar, ¿vale? Y por lo valiente que estás siendo estos días. Millones de gracias. ¡Va, coge la cajita! ¡Va, coge la caja! ¡Va, coge la caja!